Me gusta el calzón de verano porque vamos a la cocina y hacemos actividades y una es la gincana. Del calzón me gusta mucho hacer el pastel de chocolate. La merienda que no me gusta es la sandía. Me gusta venir de Colonias porque me lo paso bien y conozco a otras personas. Me gustaría ser amigos. La educación en el tiempo libre es una oportunidad para miles de niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país. El poder disfrutar de una tarde de sábado en el Splay o unos días en una colonia, unos días en una ruta en medio de la naturaleza. Son actividades que realmente dejarán huella en esos niños y que además marcarán también su crecimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!